El poder del Perú lo tiene la clase media emergente. Las pymes peruanas tienen el 42% del Producto Bruto Interno. En Chile no llegan ni al 20% del Producto Bruto Interno. Así que a mí no me vengan a comparar un país con otro país, porque ya vamos a ver que el Perú, a pesar de que vamos a crecer 2, 3%, es uno de los países que en América Latina no lo dicen los periódicos peruanos, pero sí lo dicen estudios del extranjero y bancos del extranjero sobre el potencial del Perú en el futuro. Así que no hay que mirar a corto plazo. Hay que mirar como se dice hoy día en el marketing, con prospectiva, con visión. Y el Perú es rico, señores. Y el Perú tiene una juventud grandiosa y tiene mujeres que trabajan. El 70% de las mujeres peruanas trabajan. Ese es un récord mundial, señores, que no es resaltado por la prensa peruana. Vaya Gagamarra, el 80% de las tiendas la manejan las mujeres. Así que siéntase orgullosos de ser peruanos. Y yo, lo primero que voy a hablar, hace tres días, en el Diario del País de España, como decía bien el Perú, hecho en Perú, en primera plana, una persona de clase media emergente que salió de Gallacucho hablando de la bicola. Tres hojas, señores. Tres hojas. El diario del país de España que lo lee todo el mundo. Ejemplo del Perú. Y que está internacionalizado hasta en Asia. En India, la China, México, Estados Unidos, República Dominicana y en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué ejemplo para el Perú? ¿No es cierto? Yo he hablado de los tratados de libre comercio. Ahora la falta Haas. Ya está ingresando a la China y se va a vender 50 millones de dólares a la China. Así como el mango también ingresa arancel cero, la falta Haas ingresa arancel cero, gracias al tratado de libre comercio que tenemos con la China. Y también la leche y el sector lácteo. Y también los arándanos. Y ya se está negociando el protocolo fitosanitario entre el Estado del Perú y el Estado de China para entrar los arándanos. Ya Chile ingresó en 2012, porque Chile firmó con un TLC con la China antes. O sea que Chile nos abrió las puertas. El que siembra arándanos, ya está todo vendido. Y la Alianza del Pacífico, los tres países que tienen palta, Haas, son quiénes? México, Perú y Chile. Mientras Perú produce 15.000 toneladas por hectárea de espaltas, Chile produce 10 toneladas por hectárea. Y México, 8. Señores, ya las uvas, las paltas, el espárrago y otros productos como el mango, etcétera, ya están posicionados en el extranjero. Y ahora vamos a entrar con los berries. ¿Cuáles son los berries? Arándanos, agua y manto, fresa, frambuesa. Y ahora también con los productos orgánicos y los productos de biocomercio. ¿Por qué? Porque el Perú es rico. El Perú es potencia alimentaria. Perú es potencia alimentaria. Chile va a exportar 5.000 millones de dólares este año en agro. Ahí está el periódico de Chile. Acá tengo periódicos de Chile, de Colombia, de México. Yo soy un docente que leo todos los días, tres horas. Pero como no puedo leer tanto los periódicos peruanos porque todo ese caso lo pesa y el caso que pesa y no sé qué, entonces prefiero entrar a los periódicos del extranjero para informarme y ser un docente más o menos que pueda dar buena información. Porque yo no soy pesimista. Parece que nos quieren hacer la onda del pesimismo. Yo no soy pesimista. El Perú es grande. El Perú es grande, señores. Y por más hay gente que todos los días, economistas, ¿cuántos analistas económicos han salido? ¿Cuántos analistas políticos han salido? Una nueva carrera. Todos los días hablan. Y con un pesimismo en la boca. Yo no soy así. Primero que hagan deporte. Así como estaba a las seis de la mañana nadando hasta las siete. Una hora, ¿no? Y me he venido de micro. En chama y me he quedado en la nierequipa. Porque yo estoy seguro que soy el único hijo de presidente en la historia del mundo que sube a micros. ¿Estamos de acuerdo? Porque para hacer negocios hay que mapear la ciudad. Como le digo a mis alumnos. Si no se suben a micros y andan en carrito, entonces lo único que vas a hacer es requintar hasta llegar a tu oficina por el tráfico y de regresar te van a raspar tu carrito y vas a pelear con tu mujer. Así que deja el carrito en tu casa y comienza a mapear la ciudad y súbete pues a una micro para que veas qué cantidad de negocios puedes hacer en Lima y en las regiones. Y déjate de ser tan pesimista pues. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Así empezamos. Ok. Yo les voy a decir una cosa. Vamos a hablar ¿Cómo se puede venir? Vamos a hablar del mercado mundial. Escúcheme bien. ¿Qué ha salido hoy día en los periódicos? Van a ver ustedes que cuando toquemos China cuando toquemos China yo les voy a decir potencia insaciable pero no dije cuánto iba a crecer. Porque para mí está pasando algo raro en China. Y justo me compro el periódico y después de 22 años China devaluó la moneda. Porque es para mí que China no estaba creciendo a 7 estaba creciendo a menos de la mitad. Por eso que las exportaciones están bajando 8, 9% en la China. Señores ¿Ustedes me pueden hacer un favor cuando vayan a su oficina o su casa? Pueden entrar a Google y poner China ciudad de fantasmas y le va a salir que hay 60 millones de departamentos que están vacíos. Dos departamentos para cada peruano. Están vacíos. Ciudades con centros comerciales vacíos. Y dicen ahora que van a inyectar para subir el sector inmobiliario. ¿A dónde? Otra ciudad fantasma más. ¿No decían que iban a cambiar de modelo? Que ahora el modelo que iban a usar ellos era el consumo como hay en el Perú que el consumo va a subir casi 4% este año. En China el modelo que querían hacer de cambiar las exportaciones por el consumo no le está resultando. ¿Qué dice Paul Krugman premio Nobel de la economía? Que los dos líderes no se olviden que es una dictadura china que los dos líderes que están manejando China no saben lo que están haciendo. y justo hoy día se devalúa la moneda después de 22 años. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. El Fondo Monetario Internacional cada tres meses hace su forma y cada tres meses baja más el crecimiento del mundo y el crecimiento no del mundo sino de todos los bloques y van a ver ustedes cómo está América Latina. Señores tengan en cuenta una cosa porque yo tengo que simplificar la primera parte del escenario internacional. Yo tengo un artículo ahí de Chile de la tercera de Chile que dice que Chile no va a crecer ni 2% este año. Va a crecer con la justa 1.8 y dice que las tres cuartas partes el 75% del no crecimiento se debe a factores externos. Lógico se exportan cobre y China no lo compra o lo compra a 2.32 está el cobre cuando el cobre estaba a 3. Imaginen usted la plata que está perdiendo. ¿Ya? Y ahora les voy a enseñar un gráfico de también cómo están bajando las exportaciones en Colombia. O sea esto no es broma. Señores para los analistas económicos y analistas políticos que ya estamos ya cansados de su pesimismo les voy a decir una cosa. Señores analistas la crisis mundial del 2008 no ha terminado. Sigue. de Estados Unidos se pasó a la Europa. Miren cómo está Grecia y todo el sur. No hay empleo. Después que termine esta reunión yo les aconsejo una cosa. Tómense un chamita ahí en Arequipa como voy a hacer para regresarme a Chorrillos ¿Ya? Y bájense en Larcomar y en Larcomar van a ver la cantidad de turistas no turistas son trabajadores señores que se están viniendo del extranjero para trabajar en Perú y cuál fue mi sorpresa que del semestre que ha pasado de los casi 30 mil personas que han venido del extranjero 15% son colombianos y 15% chilenos que han venido a trabajar en Perú. O sea que ojo ¿Dónde ven futuro? En el Perú. ¿Cuánto de inversión extranjera? Declaraciones no mías declaraciones del embajador Popolicio hace tres días en la República ¿Cuánto tiene de inversión Colombia en el Perú? 8 mil millones de dólares y el Perú en Colombia 3 mil millones de dólares. Chile tiene 15 mil millones de dólares en el Perú y Perú tiene en Chile 10 mil millones de dólares. México tiene 15 mil millones de dólares. Si tú sumas los tres países de la Alianza del Pacífico 15 mil más 15 mil 30 mil más 8 mil 38 mil millones de dólares que tienen los tres miembros de la Alianza del Pacífico en el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú es rico en todos los sectores. estamos de acuerdo y hay consumo por más que digan que el consumo crece a 3.7 crece y ¿quién es el que compra? La clase media emergente y en otros países ¿sabes la clase emergente que tiene el Perú? No señores la clase emergente que tiene el Perú es poterosa no solamente Lima yo he viajado costa, sierra y selva y he capacitado así que conozco bien el Perú todas las regiones del Perú la clase media emergente es potente. Entonces miren el mundo tendencia de la economía mundial la recuperación global es muy débil desde el 2008 y no acaba después de Europa Japón otra vez Japón ahora nos la mandaron a los países emergentes porque en América Latina vamos a ver no va a crecer más de 0.5% más de 0.5% no vamos a crecer y le voy a enseñar un estudio que ya no nos pone 0.5 nos pone 0.2% un estudio señores de día de ayer de un banco internacional que ni siquiera ha salido en ningún periódico peruano y para el próximo año 2016 para que vean cómo está la crisis mundial que nos ponían que íbamos a crecer América Latina íbamos a recuperar íbamos a crecer más de 2% no señores ya nos están poniendo en agosto de este año 1.1 qué significa eso que ya los grandazos los desarrollados nos pasaron la crisis a los países emergentes y vamos a ver con pruebas en la mano porque esto no sale en periódicos peruanos qué dice acá lo tenía a ver qué dice Brasil periódico de México no voy a decir no voy a decir el nombre periódico si quiere se los digo particularmente para que lo lean los analistas económicos y políticos en lugar de hablar que lo busquen yo no se los voy a dar que se esfuercen un poquito ¿ya? Brasil decrecerá no crecerá casi 2% 1.97 ¿saben cuál es la tasa de interés? el Banco Central de Reserva estoy leyendo que ayer dejó la tasa de interés a 3.50 como estaba ¿saben cuánto está la tasa de interés del banco? central de Brasil 14 más de 14.25 señores casi 3 veces más que la peruana ¿y ustedes que creen que el próximo año Brasil va a salir de la crisis? hay una canción que dice más de mil años todavía falta mucho para que salgan de la crisis país emergente ¿ah? ¿qué pasó con Rusia? yo a Rusia le veo futuro porque Rusia son 300 millones de habitantes lo que pasa que hoy día el que no sabe geopolítica el que no sabe geoeconomía el que no sabe economía el que no sabe comercio internacional es uno que enseña negocios internacionales si yo te digo con una pata completa le faltan dos patas porque hoy día tienes que tener formación global formación integral porque el mundo está muy complicado ¿qué pasó con Rusia? se metió a Crimea invadió Crimea que queda junto al mar Mediterráneo ¿no es cierto? la flota y el mar Mediterráneo es muy importante geopolíticamente para Estados Unidos y Rusia y esto ¿qué está haciendo Putin? Putin que está volviendo a tratar de conquistar sus territorios que antes le han quitado cuando era la URSS y Putin ha sido de la KGB o sea que Putin sabe lo que hace pero le va a causar a Rusia una contracción en el segundo trimestre de 4.6 o sea ya tenemos a Brasil y a Rusia dos países emergentes ¿no es cierto? que se están contrayendo y entonces eso es importante mencionarlo porque es interesante lo que está sucediendo en el mundo por supuesto si cada semana hay noticias nuevas como la que hoy día ha salido de la China que devaluó la moneda ahora en septiembre dice que el Banco Central de Reserva la FED de Estados Unidos va a subir los intereses esto ha sido una jugada muy buena la China se adelantó la FED ¿qué pasaría si la FED que están tan asustados? la FED no puede subir más de 0.25% en septiembre si es que lo sube sus intereses capaz ni lo sube con lo que ha hecho China hoy día porque entonces entraríamos en el mundo a una guerra de monedas ¿cuánto ha devaluado su moneda a Chile en el último año? de 600 pesos pasó los 680 no es broma y Colombia de 2700 ya está bordeando los 3000 pesos y Perú 3.20 3.22 el que pasa que si tú no devalúas un poco más ¿qué pasaría? que los productos de Colombia y Chile nos van a invadir o sea que ten cuidado cómo maneja la política monetaria capaz nos conviene devaluar un poco más para defender de las importaciones y para poder exportar más porque ¿qué está sucediendo? que en el mundo hay una competencia tremenda de los productos y todo el mundo está devaluando y si entramos a la guerra de divisas peor entonces este papel yo confío mucho en el presidente del Banco Central de Reserva el señor Velarde que sabrá manejar por otra vez más una crisis que se vuelve a presentar por eso le digo que la crisis del 2008 nunca acabó y sigue para adelante y ahora nos tocó los países emergentes dentro de esa teoría el Perú si crece a 2 a 3% este año está bien así que los analistas económicos están hablando por hablar y se los digo declaro porque México y ahí lo tengo no crece ni 2.4 Colombia crece 3 Chile no crece ni 1.8 por las reformas tributarias en Chile y en Colombia señores analistas han subido los impuestos en Perú no la reforma de la educación estatal la reforma laboral en Chile poder a los sindicatos si eso se iría si eso se hiciera acá entonces ¿qué le dirían acá? la gran transformación entonces Chile está retrocediendo tenemos que hablar las cosas claras y lo que tiene que funcionar señores como vamos a ver es la Alianza del Pacífico los cuatro países juntos porque la crisis económica mundial cada día se está acrecentando más ¿qué ha hecho la China encima de devaluar? ha inyectado 144 mil millones de dólares para salvar la bolsa porque señores la bolsa en un año en la China subió 150% en el mes de junio se desplomó 30% ¿sabe cuánto hizo de pérdida? todo el Producto Bruto Interno del Reino Unido se perdió pero yo no lo he leído en ningún periódico peruano entonces no me van a decir a mí mire cómo está Rusia mire cómo está China ¿no? y la mayor volatilidad que se está viendo en las monedas en toda América Latina y tú tienes ya prácticamente Venezuela que ayer estaba escuchando CNN Economía ¿no? con un 8% de decrecimiento y 200% de inflación un estado fallido Argentina elecciones a fin de año vamos a ver qué pasa Brasil Rusia 7% de aprobación señores ayer leo y lo tengo en PowerPoint una encuesta de Adimar en Chile señores la señora Bachelet tiene un año recién en el gobierno ¿saben cuánto tiene de aprobación? 22% un año ¿cómo va a terminar? ¿por qué cree que acá invierte? todos los días esta gestión tres empresas más vienen a invertir de Chile acá se paró la inversión en Chile seguimos ahí está América Latina crece 0.4 junio de 2015 frenazo Brasil Argentina y la Argentina son los que peor situación están y por eso es el 0.4 porque en lugar de crecer están decreciendo ¿ya? entonces a ver entonces fíjense ustedes las previsiones del crecimiento las previsiones del crecimiento de las economías desarrolladas escúcheme bien esta previsión del Fondo Monetario Internacional para que veas cómo cambia el mundo tan rápido por eso es bien difícil decir cuánto crece un país que los economistas no se vengan acá a aventar y hacerse los famosos pues es muy difícil ¿ya? yo le voy a decir una cosa y le voy a hacer una pregunta ¿por qué no le preguntamos a los economistas quiénes causaron la crisis en Estados Unidos? ¿qué economía de mercado existe esa? ¿no fueron los muchachos de Harvard y Stanford? que sin valores crearon la gran crisis que ahora está repercutiendo en todo el mundo no fueron contratados por los grandes bancos en Estados Unidos para crear los productos derivados y la crisis supray de prestarle a gente que no podía pagar las casas y de prestarle a otra gente que sí podía pagar las casas pero mezclaron los productos derivados y los mandaron al extranjero díganme una cosa en Estados Unidos y la Unión Europea ¿se puede abrir los libros de los bancos? no está prohibido entonces nadie le puede abrir los libros y según Hernando de Soto son 400 mil millones de dólares que se han evaporado señores y que nadie sabe dónde está y a nosotros nos van a enseñar de moral qué economía de mercado es esa cuando el Estado tuvo que intervenir para salvar a los bancos con la plata de los que pagan impuestos en Estados Unidos y ahora en Europa claro el Estado interviene cuando a ellos les conviene y el Estado no interviene cuando a ellos no les conviene ¿quién domina el mundo? hoy día los fondos de inversión ¿quién sabe quién es el dueño de los fondos de inversión? nadie porque están en la sombra y se pueden comprar todas las empresas que están en las bolsas de México hasta Argentina así de simple señores ese es el mundo ¿cómo es eso que no sabemos qué cosa es una economía de mercado que escuchaba ayer en un programa de rumbo económico sí sabemos lo que es pero jueguen limpio no jueguen para enriquecer a unos y para empobrecer a los demás y que existe una desigualdad en el mundo hoy día porque la clase media en Estados Unidos y en Europa prácticamente no existe por eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra clase media emergente ¿estamos de acuerdo? y la crisis va a seguir no ha terminado todavía y ahí tenemos que saber jugar el ajedrez miren ustedes en abril los emergentes crecen más que los desarrollados pero ya no es 5% ya no bajaron a 4.2% de abril a junio y los desarrollados ya no es 2.3% ya es 2% entonces se dan cuenta cómo cambian los números en tres meses van a ver ustedes el próximo del Fondo Monetario Internacional el mundo vuelve a bajar entonces están atravesando problemas como el caso de Brasil ¿por qué? porque relajaron su disciplina fiscal mucho gasto respaldado por ingente flujo de entrada de capitales desde afuera claro si tienen unos intereses de 14% espérate nomás que así suba 0.25% la FED hasta que vea cómo van a huir capitales de Brasil ya manada ¿estamos de acuerdo? bajo mi punto de vista si la FED comienza a subir intereses señores economistas y sigue subiendo 0.25% cada tres meses en el 2017 yo les auguro otro nuevo batacazo de Estados Unidos y la bolsa se viene abajo en Estados Unidos porque hoy día es una burbuja la bolsa de Estados Unidos hoy día en el mundo se ha convertido en una timba porque esa plata de los 600 mil millones de dólares que le dieron a los bancos en Estados Unidos lo que le van a dar a los bancos en Europa los bancos se quedan con esa plata señores no la prestan ni al consumidor ni la prestan al empresario timbean en las bolsas con la plata de nosotros así que vamos a decir las cosas claras chocolate espeso y déjense de ser tan pesimistas digan las cosas como son los mercados emergentes en la mira hay que diferenciar y hacer bien las cosas hay que hacer la reforma micro que ya la vamos a ver los mercados emergentes están en la mirada de los fondos de inversión lógico pues si tú te estás cayendo yo te estoy diciendo hoy día lo que manejan la plata en el mundo son los fondos de inversión pero nadie sabe quién está detrás los multimillonarios del mundo ¿qué dice Paul Grumman? 1% versus el 99% el 1% del mundo tiene los fondos de inversión y 99% del mundo que somos todos nosotros estamos en manos de los fondos de inversión qué bonito país qué bonita globalización ¿no es cierto? ¿por qué no dicen eso? hay que anticiparse al futuro mire ya lo hizo la China la fe me va a subir los intereses yo debo tantos millones de dólares yo se los subo antes y devalúo mi moneda entonces ahora van a tener que pensarlo dos veces los Estados Unidos para subir los intereses en septiembre dos veces ¿estamos de acuerdo? porque se viene la guerra de monedas otra crisis ¿quién la se está generando la crisis? los grandazos los grandazos no vengan con chistes se tiene que hacer la reforma estructural invertir en infraestructura y la educación básico señores Perú era un país de trenes ¿qué pasa? ¿cuándo vamos a capacitar a los que producen en el sector agrario? si no saben ni lo que es un TLC entonces van de Lima y se lo compran el producto a 40 centavos para venderlo a 3 soles en Lima claro si no saben que ese TLC por ejemplo la palta ya ingresará trance el cero a la China pero si lo saben las grandes empresas entonces fíjate el negocio redondo ¿no? de compras barato y como tú tienes el mercado lo vendes caro que buena ¿no? y que el productor siga igualito yo no estoy de acuerdo al productor hay que capacitarlo hay que hacer trenes hay que unir la costa hay que unir Chiclayo con Cajamarca hay que unir Cajamarca con Amazonas porque en la Universidad de Zipan donde yo enseño hay muchachos y muchachas y más mujeres que son de Amazonas de Cajamarca de Chepén de Cutervo de Jaén de Mainas es un centro es un centro potencial Chiclayo hay que hacer trenes para traer los productos de Cajamarca ¿cómo puede ser que vayan ecuatorianos brasileños y chilenos a llevarse la stevia de Amazonas que es un edulcorante porque el azúcar mata y cada tres litros de Inca Cola o Coca Cola que te tomas es un kilo y medio de azúcar sigue tomando para que veas cómo cómo te van a matar y díganme ustedes ¿cuál es el mejor preservante de un enlatado? el azúcar lo que pasa que tú no lo sientes o sea que no coman enlatados te lo recomiendo coman lo que Perú produce los productos saludables ¿ya? entonces hacer trenes necesitamos hacer trenes ¿para qué? porque el tren va directo al muelle y eliminas los intermediarios ¿cómo? yo quisiera hablar con el ministro de transporte Gallardo que es un buen tipo no puedes hacer un tren de Lurín a Pisco si en Inca están todos los productos agrarios que muchos exportan haz un tren de Pisco a Santanita no a Lurín entonces hay productos que se exportan por Pisco por el puerto de San Martín y otros que vienen a Santanita directo en tren entonces vamos a comer más barato porque la inflación la bajas y si la moneda del dólar va a tener que seguir subiendo todo lo que importas va a ser más caro piensa pues que fácil pensar trenes tenemos que interconectar el Perú señores ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo seguimos señores esta presentación va a estar colgada ahí está Brasil ¿ya? yo no estoy de acuerdo con la Cepal la Cepal siempre hincha miren ustedes nos pone a nosotros ya con 3.6 ojo esto de hace un mes ya ahí lo marco Colombia 3.4 ¿qué dice de México? 2.4 ¿qué dice de Chile? menos entonces ¿quién es el que crece más de la Alianza del Pacífico según la Cepal? el Perú ¿estamos de acuerdo? esto es que tanta laraca que tanta laraca esto ha salido recién hace un mes ¿qué un mes? ni dos semanas seguimos ahí está la Alianza del Pacífico ¿qué es lo que hay que hacer? señores ¿cómo puede ser que en América Latina entre los latinoamericanos que hablamos el español todos comerciamos solamente el 20% la Unión Europea que tiene varios idiomas entre ellos comercian el 70% y en Asia el 50% imagínense ustedes si nosotros nos uniríamos más ¿cuánto mercado nos falta? y ahí viene la Alianza del Pacífico pero no hablen pues mucho ya actúen ya porque estamos en crisis y se puede venir una crisis peor hay que actuar hay que vender conjuntamente los productos no podemos esperar hay que hacer un plan estratégico para salir afuera que yo les voy a explicar muy simple los encadenamientos productivos y el 2013 ¿qué dice la Alianza del Pacífico? miren señores hoy día tenemos un tratado libre de comercio con México con Chile y con Colombia con la comunidad andina casi todo con Colombia y Chile se exporta arancel cero y se importa arancel cero pero con el TLC con México como lo vamos a ver nos ha puesto cuotas por ejemplo de vender 8 mil toneladas de palta y nos ha puesto unos aranceles más altos a otros productos pero ya con el nuevo cronograma como dice el embajador Popolicio en República con el nuevo cronograma de la Alianza del Pacífico el 92% de los productos van a bajar a cero arancel significa que los alimentos bicola la bebida las confecciones en lugar de comprarnos confecciones México por 100 millones nos podría comprar de acá a 3, 4 años fácilmente 700 o 800 millones de dólares tenemos que buscar nuevos mercados señores y ya está vendido dos tipos de maderas si ustedes tienen triplay o tienen una madera que se llama virola ingresa arancel cero a México señores no puede ser que tú solamente digas que los nuevos motores económicos sea la agricultura no vas por supuesto que es un motor dígame Chile que tiene el salmón y la trucha nosotros tenemos la trucha tenemos el paiche tenemos langostinas tenemos concha abanico tenemos la tilapia que ingresa arancel cero a Estados Unidos y a Canadá tenemos pejerrey tenemos perico nuestro mar es riquísimo o sea que el sector pesquero es un potencial señores este año por primera vez en la historia vamos a pasar a Chile en exportaciones de agro exportaciones por primera vez porque el agro es un potencial tremendo en el Perú señores tenemos de todo ¿qué hay que hacer? capacitación al productor para que él gane su plata y no sea el intermediario el que gane la plata y los trenes directo al puerto nada intermediarios y vender con estándar de calidad ¿qué le faltó a la chica? toda presentación como dijo una persona tiene que llevar un sello de calidad aparte de decir Perú bien grande porque los sellos de calidad te incrementa 20 a 30% el precio de tu producto o sea lo que tú vas a gastar en la presentación de tu producto lo vas a recuperar con el plus de tu certificación de calidad la mañana seguimos las exportaciones de los países de la Alianza del Pacífico supera el 50% a las del Mercosur constituye el quinto mercado más grande a nivel mundial las exportaciones son las séptimas a nivel mundial ahí está esto es lo que dice CEPAL Colombia 3,4% crece este año Perú 3,6% Chile 2,4% México 2,4% se podría bajar más ¿sí? ya se bajaron ya se bajaron yo no creo que Perú crezca más de 3% ¿ya? ni Colombia tampoco y Chile ya no ni 1,8% y México ya está bajando 2,4% ya está en 2,3% y no te hablo del Mercosur pues no porque Brasil Argentina el lugar de crecer están para abajo ¿ya? seguimos inversiones la Alianza del Pacífico es el sexto destino más atractivo de la capacitación de la inversión proviene de España Estados Unidos Canadá Reino Unido y China mirando al futuro con perspectiva perspectiva es mirar a largo plazo salir y posesionarse en los mercados internacionales con una buena presentación de los productos como ha dicho la chica Asia liderará el crecimiento mundial ASEAN ASEAN no es China ASEAN son 10 mercados y el Perú son 600 millones de habitantes y América Latina somos 600 millones de habitantes en el mundo hay 7 mil millones de habitantes entre la ASEAN que son 10 países y que tenemos TLC con Singapur y Tailandia bueno Singapur puede ser un hub un centro de comercialización porque tiene un puerto extraordinario y mejor manejado y se puede y se facilita el negocio para venderlo a los 10 países de la ASEAN porque hay que buscar centros de comercialización con una distribuidora de Singapur que sepa los mercados de Asia porque tú no sabes hablar los idiomas de Asia ellos si lo saben potenciales diferentes productos de biocomercio orgánico naturales frutas hortalizas agüicultura forestal por favor señores ahí tienen miren el potencial del biocomercio stevia alianza con Colombia ¿por qué? porque Colombia es de la alianza del pacífico y también produce stevia ¿qué quiere eliminar el mundo? el azúcar ¿qué se produce en Piura en Gallavaca? la panela granulada ¿qué cosa es la panela granulada? azúcar ecológica ¿y qué esperamos para sembrar más? si esto tiene que sustituir el azúcar en el mundo nadie quiere comer azúcar ya porque ya se sabe que mata sino porque tanto diabético existe en Perú por la bebida solamente Sacha Inchi Estados Unidos Colombia también a vender a Colombia Japón Yacón el Yacón puede ser el sustituto de la insulina señores porque este es un estudio por si acaso que hemos hecho en la universidad de Cipan hemos hecho estudios de los bloques de la alianza del pacífico y que se puede exportar a todos los bloques y hemos hecho estudios del biocomercio el Yacón tiene la inulina no tiene la insulina y la inulina puede ser un reemplazo de la insulina ¿y qué usan los diabéticos? la insulina ¿y qué esperamos para hacer un gran laboratorio en el Perú si el 92% del Yacón lo produce el Perú? ¿ya ven? que hay cosas que no se dicen pero se investiga se investiga y para eso mando trabajos y los alumnos son de primera en la universidad de Cipan y por si acaso antes que se me escape los profesionales en la universidad de Cipan de negocios internacionales están listos igual los universitarios de la señora de Cipan que yo les enseño están listos y yo reto a universidades de Lima a la Pacífico a la UPC a la Universidad de Lima y me traigo 10, 15 profesionales y estudiantes de la universidad de Cipan de Ciclayo para ver quién sabe más de negocios en la cancha no en los libros porque los negocios se hacen en la calle los negocios no se aprenden de memoria así que ahí está el guante y si me escuchan lo acepto y que me digan dónde y si quieren en su lugar mira la confianza que yo tengo ¿ya? seguimos mis alumnos son de primera y los profesionales de Ciclayo son de primera señores y saben trabajar ¿ya? sangre de grado a Colombia todo se vende a Colombia achote Estados Unidos Japón México uña de gato Japón Estados Unidos Rusia maca Estados Unidos Japón y Canadá camu camu Estados Unidos Japón Canadá señores mercado potencial del biocomercio ahí tienen agua y manto ¿cuál es el producto? ¿cuál es la ciudad de los berries? a ver a ver ¿cuál es la región que se le dice en el Perú la ciudad de los berries Cajamarca ¿quién lo dijo? buena maestro Cajamarca agua y manto orgánico ¡ojo! Colombia también produce agua y manto le dice Uchuba Uchuba ahí está el nombre y lo tengo ahí pero el agua y manto de ellos es amargo el agua y manto de nosotros es dulce dele a un chiquillo porque mi Dios nieta de dos tres años comen agua y manto en esas cajitas que venden en los supermercados y se lo devoran el agua y manto y eso es comer sano ¿estamos de acuerdo? esto es el potencial del biocomercio Sacha Inchi ¿no? el paiche etcétera etcétera ¿ya? camu 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 seguimos ¿qué dice el video? América Latina en general cuenta con los elementos para participar de la mayor producción alimentaria que requiera el mundo de aquí al año 2050 miren el futuro de nuestra juventud lean entren al titulado América Latina la próxima despensa global claro ¿qué tiene Brasil? ¿qué tiene Argentina? ¿qué tiene Paraguay y qué tiene Uruguay? maíz trigo soya y nosotros todo lo demás frutas hortalizas orgánico biocomercio entonces América Latina no es la despensa por supuesto de lejos ¿ya? hay que leer el estudio leanlo ahí está lo dice el BIT tendencia al mercado a nivel mundial estilo de vida saludable como bien lo dijo la chica ¿ya? ahí están los productos orgánicos quinoa café mango cacao banana oye por si acaso hay mango orgánico y hay palta orgánica o sea solamente no hay café no hay café ni cacao orgánico ojo que el cacao orgánico del Perú el cacao del Perú es de lujo y el café peruano es de lujo yo por ejemplo tomo al tomayo al tomayo en la cajita celeste tradición comparen los pecos con el café ¿qué tiene que hacer el de café con el tomayo? el de pomo celeste y todavía tiene café gourmet el tomayo es peruano y a veces los colombianos que venden con su bigotón ¿cómo se llama? Juan Valdés ¿no es cierto? el café y cuando se les acaba el café ¿acaso no nos piden a nosotros? para que su bigotón salga con café peruano ¿entonces qué significa? que Colombia reconoce que el café peruano es de calidad ¿estamos de acuerdo? seguimos ahí tienen la producción orgánica en todas las regiones del Perú y podemos enverar más todavía ¿ya? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer señores? como yo soy optimista y yo no soy pesimista como ya hemos hablado México, Colombia y Perú deben establecer en forma conjunta cadenas de distribución tiendas especializadas supermercados en forma conjunta salir al mundo señores ¿qué seguimos hablando de la alianza del pacífico? ya no tenemos que que un consejero comercial la unión de cuatro consejeros comercial van a vender más que hacer un centro comercial en México hay centros comerciales en Colombia igual en Chile igual en Perú igual en la plaza peruana no podemos salir y establecernos por ejemplo en la China establecernos en Singapur establecernos en Estados Unidos en la zona latinoamericana en Los Ángeles establecernos en el ASEAN establecernos en la Unión Europea establecernos en todos los bloques comerciales donde tenemos TLC y donde se ingresa Aracel Cero si tú ingresas un producto a Europa de los 29 de los 28 países que son Aracel Cero ingresa Aracel Cero a todos los países ¿estamos de acuerdo? entonces Colombia también tiene un TLC Chile también lo tiene México también lo tiene entonces los cuatro países tenemos TLC todos exportamos con Aracel Cero entonces tenemos que juntarnos para vender conjuntamente y hacer centros de distribución en forma conjunta para vender con nuestras marcas y con un sello de calidad que diga la Alianza del Pacífico porque detrás de nosotros hay 40 observadores que quieren entrar a la Alianza del Pacífico ¿por qué? porque no ven como un potencial para el futuro ¿estamos de acuerdo? hay que hablar diferente Perú es muy rico y Perú tiene historia una pregunta ¿cuántos supermercados tiene el peruano en el extranjero? ¿vamos? ¿lo invito a almorzar? ¿qué pasó con la Sabea? ninguno ¿qué pasó con la Sabea? ¿ni siquiera en Arica? cuando existe un millón de chilenos que cruzan la frontera para comprar comida para comprar anteojos para hacerse mueve la boca y también para cambiarse cara Morillas decía que se iba a ir por allá el que está en la Molina yo le digo una cosa no podemos cruzar la frontera se da cuenta que somos quedados entonces salimos juntos los cuatro pues hay que ser más agresivos nos estamos quedando unimos con una visión empresarial todo cambia y seguirá cambiando ¿qué esperamos? ¿qué esperamos? ya basta y bla 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 si haces un centro comercial tipo así Open Plaza Real Plaza y pones 25 tiendas del Perú 25 tiendas de Chile 25 tiendas de México y 25 tiendas de Colombia con gastronomía peruana y mexicana y pisco peruano y tequila mexicano los hacemos bailar a los extranjeros eso tenemos que hacerlo en todos los bloques y ahí los cuatro consejeros comerciales de los cuatro países tienen que administrar ese centro comercial ¿estamos de acuerdo? esa es la forma de actuar hoy día yo siempre dije cuando me retiré en el 2008 de ser consejero económico comercial en Chile señores ¿qué tanto restauran? 150 restauran tenemos que hacer un centro de distribución peruano el consejero comercial en Chile tiene que manejar el centro comercial el centro de distribución de productos peruanos porque el chileno es hincha de la comida peruana no estar en una oficina los consejeros comerciales tienen que manejar un centro de distribución y más si somos miembros de la Alianza del Pacífico los cuatro juntos promocionando con un sello junto con sello de calidad porque tenemos productos de calidad y un sello que diga Perú y también la Alianza del Pacífico porque el mundo va para el Pacífico ya no va para el Atlántico ya Europa no está mucha vejez mucha vejez ya Europa no da más ya no da más ¿ya? seguimos gourmet naturales potencial de frutas hortalizas jugos conservas deshidratados congelados la agricultura trucha tilapia paiche peces ornamentales ¿cómo? los peces ornamentales no los compran los asiáticos y en cantidades por supuesto inserción al mundo los tratados de libre comercio miren ustedes sectores que favorecen con los tratados de libre comercio agroindustria pesca textil confecciones orgánicos gourmet alpaca aracel cero diferentes bloques comerciales países emergentes china arancel cero espárrago uva palta mango quesos arándanos en el año 2018 cítricos mandarina naranja tangelos ¿qué digo yo? trabaja con perspectiva siembra de una vez mandarinas y naranjas ¿qué vas a ingresar en el 2018 acá tres años arancel cero a la china? y ese es el gran mercado señores acá lo tienen seguimos arancel cero a la china en el año 2015 chile ya ingresó en marzo de 2012 ya nos abrió la puerta pues y decían en antes que si hay un color que identifica a los países sí señor sí existe ¿sabes cuál es el color que predomina en la china? y ¿quién lo dijo? rojo sí rojo porque le trae buena suerte la uva ¿qué color tiene? rojo la cereza en febrero de este año chile le vendió todas las cerezas el único país del mundo que le vendió todas las cerezas rojitas a china ya estamos sembrando 7 mil hectáreas entre hortifrut de chile y camposol 7 mil hectáreas de cereza y también se tiene que sembrar en chiclayo y también en piurá porque eso son lo que se llaman berries con los arándanos con los aguaymatos con las frambuesas que se ven frambuesas congeladas a Corea por supuesto a Corea del Sur que se venden fresas también sí señor si no lo vendes en fresco lo vendes pues congelado y es más fácil de ingresar a uno te da autorización cenaza al otro te da autorización el digesa seguimos todos los tratados de libre comercio nos favorecen potencia alimentaria Perú potencia alimentaria señores el que diga lo contrario entonces ¿cómo lo estamos pasando a chile? ¿no? si estoy leyendo que el 2021 vamos a tener 13 300 mil hectáreas listas para cosechar de acá 6 años díganme una cosa Chile tiene para sembrar solamente lo que tiene Piura y lo que tiene los 47 mil hectáreas de oro no tiene para sembrar más entonces lo vamos a pasar de largo ¿estamos de acuerdo? ¿quién lo duda? no lo duden se lo estoy diciendo ¿de cuál maestro? no, no, no eso no es así yo recorro el país y eso es falso no echemos la culpa a lo que no es son asesores que es diferente yo he hecho por si acaso caballero con todo respeto cuando era consejero económico comercial de Perú en Chile hice 13 misiones comerciales de sector agrario llevando hasta el Senasa y los chilenos nos abrieron las puertas de par en par de par en par cuando se firmó el tratado de libre comercio de Perú con Estados Unidos y fue el viceministro Pablo de la Pro con todo su equipo del Mincetur porque Perú recién estaba negociando el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos que fue el primer tratado que se firmó Chile nos abrió las puertas y nos dijo cómo negociaron ellos y el tratado de libre comercio con China yo me traje al gerente de comercio exterior de la SOFOFA que es el gran gremio de Chile a la sociedad nacional de industria porque ¿qué me dijo Hugo Bajenling? no vayan a cometer con China el mismo error que cometimos nosotros porque en Chile lo barrieron con las confecciones y le venden 60 millones de pares de zapatos los chinos a Chile y entonces pongan un artículo bien claro que hay que facilitar la parte aduanera es que quiere decir eso que el Perú tiene derecho a abrirle los contenedores que vienen de China para verificar si la factura viene dumping es decir bajo precio a menor precio de lo que venden en China así que Chile sí ha colaborado con el Perú en muchas cosas hay que reconocerlo ¿estamos de acuerdo? seguimos otra cosa ¿quién es el que vende y el que come más chanchos en el mundo? China se come el 50% de los chanchos del mundo cuando hay inflación en la China es porque están comiendo mucho chanchito ¿y cuánto le vende Chile? 700 millones de dólares en chanchito ¿y el Perú? cero ¿por qué? ¿quién nos compra pavo y pollo? Corea del Sur que tenemos TLC y Japón ¿y qué esperamos? que somos quedados ¿y quién es la culpa? vamos señores empresarios pónganse la pila pónganse las pilas así como vienen los barcos a recoger la harina de pescado a chimbote vendrían a las costas del Perú a llevarse los chanchos los pavos y los pollos oye dime una cosa ¿acaso nosotros decimos como Chile que necesitan refrigeración cuando hace calor para criar los pollos? ¿acaso necesitamos aire acondicionado? no ¿sabe por qué? porque tenemos otro clima y nos sale más barato así que rompemos el mercado ¿estamos de acuerdo? se quedan callados ¿no? ¿estamos de acuerdo? entonces ahí viene vender como decía el señor ¿sí hable? muy simple hermano yo no recomiendo a Argentina hasta que esto se normalice ¿sabes por qué? porque te piden licencia de importación ¿ya? y para entrar a Argentina un producto demora más de un año así que como yo tengo a mis vecinos arancel ceros sin problema yo les recomiendo a los vecinos dejan los argentinos que primero decían a fin de año a quién eligen hermano bueno escucha un ratito yo creo que estás ahí equivocado ¿sabes quién es el mayor comprador de pisco del Perú? ¿quién crees? entonces ¿qué te quejas? y también nos compra y también nos compra pisco y nos compra palmito nos compra palmito también Argentina compra palmito también Argentina compra lo que te estoy diciendo es que a un un profesional que recién sale a vender al extranjero al extranjero yo no le recomiendo Argentina entonces pues hermano déjalo tranquilo déjalo a Argentina que cambie primero Argentina no tiene ningún TLC porque el peruano porque el peruano le gusta el vino argentino ¿qué hacemos? si todo depende del consumidor o yo le voy a decir al consumidor peruano no compres ese problema del consumidor llámalos por teléfono y dile que no compre pues no es problema mío es problema del consumidor acá en el mundo el que mundo el que manda es el consumidor no la opinión el consumidor manda seguimos darle un plus a nuestros productos sellos de calidad con sellos de calidad vendes 30% más caro seguimos ahí están los sellos se los estoy regalando bio el Feltray eso se equivocó la chica no lo dijo ese sello Feltray es comercio justo si no llevas este sello en la botellita no ingresas porque esto es comercio justo es respeto al medio ambiente y a que más al trabajador responsabilidad social que quiso decir la chica que te fijan desde que tú pones la semilla trazabilidad y incluso hay una palabrita mágica que se llama análisis de riesgo que significa eso que el comprador de Europa el comprador de Chile y también nosotros podemos hacerlo el comprador de Ecuador viene a tu fondo a verificar qué fertilizante le estás echando y te dice no con este fertilizante no ingresa requisitos después de saber que tú ingresas con arancel cero a la lista el acceso a mercado el capítulo 1 tienes que saber los requisitos de ingreso al otro país estamos de acuerdo y para ingresar a la Unión Europea necesitas este sello si le sumas el bio entonces tienes dos sellos de calidad este sello de abajito al al es para todos los países musulmanes si tú quieres ver a los países árabes que los vamos a ver ahora a Indonesia si no va con ese sello no ingresas ¿ya? y el Global Gap que es para Europa también seguimos miren ustedes esto es lo que yo les decía miren los canales de comercialización ¿me puede decir la hora? ya miren ustedes los canales de comercialización de las materias primas orgánicas mira lo que gana el productor 1 a 15% se lo estoy poniendo en gráfico mira lo que gana el margen cuando se lo pasa al centro de acopio 37-40 ¿y quién es el vivo? el distribuidor 50-80 ¿quién es el que gana? el distribuidor y dime una cosa y si tendríamos el trenes se acabó eso pues hermano directo al muelle y del muelle arriba el contenedor ¿cómo puede ser que una persona que ni siquiera ha sudado para producir una fruta se lleve toda la plata ¿estamos de acuerdo? ya entonces ahí se lo dejo con los márgenes igualito los productos procesados orgánicos miren lo que gana el comercializador de 50 a 130% el productor 15 a 20 muchachos ¿se han dado cuenta ¿no? estamos de acuerdo la internacionalización tenemos que salir pues los cuatro países juntos tenemos que posesionarnos en los diferentes mercados Chile conoce su mercado México conoce su mercado Colombia son buenos también para escuchar mercados por ejemplo yo les digo a los empresarios la próxima semana jueves y viernes va a haber un evento en Colombia que como quisiera ir pues no puedo ¿no? en Andi Andi es como decir el gremio de la sociedad nacional de industrias ¿y cuál va a ser el tema? ¿cómo hacemos más competitivo a Colombia? la misma palabra que necesita el Perú ¿cómo hacemos más competitivo al Perú? yo estaría sentado si fuera empresario hoy jueves y viernes por si acaso lo van a pasar en CNN Economía y Negocios a las 7 de la noche el día jueves y viernes de la próxima semana están avisados ¿cómo hacer competitivo a Colombia? véanlo ¿estamos de acuerdo? seguimos la revisada la reforma microeconómica señores ¿por qué Chile ya se quemó y no va a ser desarrollado? el primer peruano que lo dice porque lo vengo diciendo hace tiempo ¿por qué no ha hecho la reforma laboral? mira la reforma laboral que están haciendo poder a los sindicatos infraestructura le falta salud de igual educación la están ya ahorita Estado la Chile las está pasando al Estado está retrocediendo Chile ya seguimos ciencia tecnología innovación centro tecnológicos agrarios responsabilidad social y medio ambiente Fairtrade el sello ya seguimos capacitación señores capacitar al campesino hacer cadenas productivas liderar las cadenas productivas por sector por producto y sacarlo al extranjero hay que capacitar a los líderes de las cadenas productivas si no no hay capacitación seguimos descentralizar bien y apoyo a la micro y pequeña empresa y lo vuelvo a repetir en el Perú el 42% de los 200 mil millones de dólares que producimos en el Perú 42% de las pymes 4 por 2 más de 80 mil millones de dólares en Chile no llegan ni al 20 es el 17% lo acabo de leer ayer porque en Chile existe concentración de la riqueza en el Perú no entonces no me compare su país con otro estamos acordos cada sector dos dueños de los forestales cuatro dueños de los sector pesquero cuatro dueños de las minas cuatro dueños de las farmacias tres farmacias así es señores a mí no me van a engañar yo he recorrido Chile de cabeza de pieza a cabeza y cuando yo llegué a Chile el Perú exportaba 250 millones de dólares el 2002 a Chile y Chile nos vendía 450 los seis años que estuve en Chile cinco años le gané en comercio exterior y terminé de los 250 millones de dólares el 2008 terminé con 1860 millones de dólares de exportación de Perú a Chile y Chile 1500 y hoy día el intercambio comercial entre Perú y Chile es de 4 mil millones o sea que revolucioné el campo comercial señores si no que me digan lo contrario si no que me digan lo contrario las cosas como son pero reconozcan pues ¿estamos de acuerdo? raje raje no va mal raje raje ya señores a ver sectores minería pesquería agroindustria textil confecciones y alpaca metal mecánica estamos en 500 millones de dólares vendemos a los países vecinos artículos de regalo y decoración señores es un potencial del Perú que se vende con historia los artículos de regalo y decoración en el mundo se mueve 500 mil millones de dólares y en ropa 480 mil millones de dólares y los muchachos hoy día cuando nuestros abuelos y nuestros padres para cambiar un mueble se demoraban 40 años ahora los muchachos lo cambian cada 4 meses así que este es un boom si no ¿por qué Perú moda se hace con Perú que son artículos de regalo y decoración en ProPerú porque es un potencial y vienen 16 regiones con historia hay que sentirse orgulloso de ser peruano ¿estamos de acuerdo? no me interesa quien gobierna yo no soy político pero quiero Perú y basta de escuchar a estos pesimistas que lo único que quieren es destrozar nuestra patria yo no estoy de acuerdo con eso por eso el que está en contra de lo que estoy hablando yo lo reto a ver quién gana o el pesimista o el optimista al peruano no le gusta el pesimista sino que se va de otro país pues a quien quiera le sacamos pasaporte tanta vaina ya diversificación productiva ahí está pues la importancia de los tratados de libre comercio porque toda la agricultura se vende a arancel cero el agro a arancel cero confecciones alpaca a arancel cero artículos de regalo y decoración a arancel cero para eso se han hecho los tratados de libre comercio y tenemos que firmar con la india con rusia ahí está el póker de potencias americanas los cuatro países de la alianza de pacífico panamá cómo no si tú quieres vender por favor a las 12 y 20 me avisan para hacer las preguntas ya ya esto la presentación la tienen escuchen bien panamá por qué panamá porque tenemos un tlc y qué pasa en panamá está la zona franca de colón no pasa impuestos así que de panamá invados todo centroamérica con los distribuidores y ahí están todos los productos que podemos vender alimentos galletas uvas frescas barquillos sobleas mandarinas cacao preparaciones alimenticias los países árabes sí señor a ver yo le voy a decir una cosa quién de ustedes sabe que no tenemos tratado de libre comercio con ningún país árabe el golfo pérsico es como la comunidad andina Emiratos Árabes Unidos que está el 50% del terminal de Callao Qatar Cuba Arabia Saudita cuánto pagas ingresando la fruta y no tenemos tlc arancel cero no sabían no lo sabían qué tal mercadazo y es ojo que el terminal del Callao nos ha financiado el 50% de dos ferias hasta Udán el Campo Sol ya conocen nuestros productos los boines en Emiratos Árabes Unidos y lo coloca en los otros países del Golfo Pérsico y lo coloca en el Medio Oriente ingresa arancel cero y los productos elaborados cinco ¿ustedes lo sabían? otro país que ingresa arancel cero ¿quién lo sabe? Israel Israel también le falta fruta ingresa arancel cero estamos hablando en castellano Rusia es un gran mercado a pesar de la crisis porque compra 35 mil millones de dólares en fruta de hortalizas ahí tienen ustedes todo el mercado potencial de frutas frescas en Rusia y a quién le compra y nosotros tenemos un sistema general de preferencia con Rusia que las frutas ingresan 5% y nos están comprando uva y granada y ya escuché al ministro de agricultura y muy bien dicho que está haciendo el protocolo fitosanitario para ingresar a la China con el arándano y la granada porque la granada es otro potencial porque la granadilla es otro potencial miren la riqueza del Perú seguimos el ASEAN tenemos con Singapur con Tailandia TLC tiene Chile con Malasia Tailandia y Indonesia seguimos ahí están los bloques económicos Tailandia y Singapur cuál es su tendencia consumidores receptivos a nuevos productos pocas barreras al comercio si tenemos un TLC y el mejor puerto y el mejor sitio de facilitación del negocio del ASEAN es Singapur y tenemos un TLC de ahí atacas a todos los 10 países pues pero la Alianza del Pacífico un centro de distribución de los 4 países tenemos que mover a la Alianza del Pacífico señores Singapur miren peces ornamentales conserva pescado pota pota Asia gran mercado España ahora está comprando Estados Unidos también almejas achote café mandarinas suéteres de algodón confecciones de camisa de algodón hacer un país con el cual tenemos un tratado de libre comercio debemos complementarnos más para facilitar los negocios Vietnam ¿qué está haciendo hoy día para que vean que la geopolítica también es importante no hubo una guerra tremenda entre Estados Unidos y Vietnam ¿cuántos murieron? ¿dónde está el secretario de Estado de Estados Unidos hoy día? ¿a dónde está sentado? en Vietnam señores ¿saben por qué? porque hoy día el sitio más barato para producir no es la China es Vietnam y por eso Chile tiene un tratado de libre comercio con Vietnam y le vende pino radiata y ecalicto acero arancel elabora los muebles partes y piezas en Vietnam Chile y los vende y nosotros ¿qué esperamos para firmar un tratado de libre comercio con Vietnam? ¿estamos de acuerdo? está interesante ¿no? mira todo lo que le vendemos ¿ya? olvídate ahí tienes Emiratos Árabes Unidos tienes Medio Oriente Mercado Mundial ahí tienes Medio Oriente es considerado como el mercado de mayor crecimiento para los alimentos naturales y orgánicos igual los Emiratos Árabes Unidos igual Europa porque si hablamos de emergente yo no estoy hablando de Alemania estoy hablando de del Este entonces ¿dónde hago mi centro de comercialización? en Polonia porque Polonia está bien y Polonia le vende a los demás ¿estamos de acuerdo? o sea hay que saber dónde te ubicas para eso que sale el mapa Emiratos Árabes Unidos Medio Oriente ahí tiene la segmentación tamaño de mercado mira ¿cuánto consumen en alimentos en los países árabes? en el Golfo Pérsico 10 mil millones más 35 mil millones de Rusia 45 mil miren los mercadazos ¿ya? ahí está espárragos frejoles uvas paltas pápricas seguimos cacao manteca chocolate 28 millones ojo tendencias productos ecológicos saludables certificaciones de calidad productos que tienen historia se los dije el Perú tiene historia hay que vender con historia ¿ya? ahí están los productos ecológicos y orgánicos China potencia insaciable hasta 2035 ahí están los consumidores de China que están comiendo hoy día los productos orgánicos hay que posicionarse con certificación orgánica que te la desenaza ¿no es cierto? y hoy día lo que ha sucedido en la China ¿no es cierto? han devaluado la moneda pero de todas maneras es un gran mercado porque tienen que alimentar y acá quiero decir una cosa hoy día el 5% de los chinos tienen pasaporte el 2020 300 millones de chinos van a tener pasaporte así que señores los cuatro países y la Alianza del Pacífico tenemos que hacer una estrategia turística para traer a los chinos porque es un buen mercado y así van a conocer nuestros productos y lo he leído en el periódico por supuesto del extranjero no acá ¿estamos de acuerdo? seguimos la India es el país que más va a crecer de los emergentes 7.5 sexto mundial de mercado de alimentos 7.5 crecerá este año el próximo ahí están las importaciones de todo otro potencial que tenemos señores que lo tiene Arequipa y que lo va a tener Chiclayo también hierbas aromáticas orgánicas toronjil té todo todo lo que es hierbas aromáticas señores es un gran mercado consumo interno exportaciones peruanas tara, quinoa, frejoles sangre grado páprica la India representa un potencial exportador de productos arométicos como uvas frescas café cacao nueces ajoholí habas alberja leche vinagre etcétera productos textiles pelo fino de alpaca madera perfilada es otro gran mercado la India señores seguimos ahí tienen ustedes negocian preferencias arancelarias artículo de regalo y decoración miren ustedes la preciosura que tenemos ahí están todos los regalos mantelería todo joyería todos los productos que tenemos señores miren ustedes esa miren eso de abajo si eso es lo que quiere el mundo buenas vibras buenas vibras señores ahí están los productos feria perú moda perú gift shop ahí están los artículos de regalo y decoración emiratos árabes bienes de lujo ya hemos hablado de frutas ya hemos hablado de productos terminados la unión europea estamos hablando de emergentes estamos hablando de los países del este miren ustedes como se siempre buscando un distribuidor siempre buscando un distribuidor porque tú no conoces el mercado cuando conozcas el mercado ya abres tu filial estamos de acuerdo no hacer las cosas apresuradas oportunidades calidad Chile firmará más TLCs los berries miren ustedes Chile a donde le venden los berries a ver si los arándanos los aguamantos y todo lo que vamos a producir nosotros ya Chile nos abrió la puerta porque ya le vende a Corea del Sur ya le vende a Taiwán ya ingresó a la China con arándanos de 2012 ya entró Rusia ya entró Turquía con Rusia y Turquía y la India necesitamos hacer TLCs Emiratos Árabes y cuál es la alianza que yo propongo ahí tienen todos los productos para Colombia la agricultura un potencial Loreto paiche dorada camitama peces ornamentales tilapia gran potencial lambayeque cajamaca piura mercados Estados Unidos trucha trucha orgánica ¿dónde? en Puno en Puno está saliendo la trucha orgánica sector lácteo ya ingresa a la cero el queso a la China yogur lo come Corea del Sur y Japón somos ricos en todo señores ahí están los mercados confecciones todo lo que veamos vender de confecciones cadenas productivas la alianza del Pacífico ¿y qué va a pasar con México? ahí están las confecciones la madera virola triple A que cuando ingrese el 92% de las partidas arancel más bajo podamos venderle páprica uva mango orégano harina de marigol espárrago paltas alcachofa filete de pescado congelado pota concha abanico jurel se nos va a abrir más el mercado entonces somos economías complementarias ¿qué vamos a terminar? tenemos que hacer centros comerciales en forma conjunta la nueva tendencia comer saludable inocuo impulsar productos de calidad orgánico natural y granos andinos berries y certificaciones de calidad promoción de la internacionalización y acá termino señores nosotros no tenemos por qué hacer lo que hacen los grandes países desarrollados nosotros tenemos que tener iniciativa propia y la alianza del pacífico chile perú méxico y colombia tiene el potencial para hacerlo tenemos que unir la alianza del pacífico con los países árabes del golfo pérsico donde nos compran todas las frutas al hacer cero tenemos que hacer turquía un hub de comercialización en el medio oriente tenemos que hacer un tlc con rusia y la comunidad de estados independientes y tenemos que hacer un tlc si somos los cuatro de la alianza del pacífico con los diez países del hacian más tres ¿cuáles son más tres? china, corea, sur y japón ya tenemos el tlc pero la gran alianza es de emergente emergente con el hacian de la alianza del pacífico en la alianza del pacífico